Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El presidente operador regional informó a través de un comunicado preliminar sobre falla regional, declarando a estado de emergencia por provocar apagones total en Nicaragua y Honduras. Diputada del Partido Conservador, Wendy Guido, afirma que es necesario que haya cambio en la junta directiva de este partido y la elección de un nuevo presidente, ya que a Alfredo César se le venció su periodo en el cargo. Comando Armado, integrado por extranjeros, asesinan a tiros al presidente de Haití, Jovenel Moisés. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.